Estamos convencidísimos de que sí hicimos bien. Hoy luce completamente diferente la parte del depósito general y del rastro. Tienes que autores, kilómetros de fe y una novia no lea en vez. Las calles que vieron mi infancia, la tristeza, el amor esposo, el barrio, el fútbol, la valencia, mis padres, mi niñez, mi inocencia, todo se me cae a mí. Bueno, queremos reforzar la tesis del licenciado y el profesor Teresa Chivito que este día no fue en vano, este día fue especial y es una experiencia en los niños. Niños, díganle a sus directores, a sus papás, que los ubiquen al www.patsun.gov.gt Ahí van a ver las fotos que les fueron tomadas en el campo de batalla, así que ya lo saben. Todos aquellos que levantaron la mano de victoria después de haber hecho una buena campaña de limpieza, yo creo que a sus papás hoy les van a dar doble almuerzo, así que no lo duden, porque se ganaron bien, 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 bien el día de hoy. Así como nosotros que no pudimos levantar ni una bolsura porque no dejaron nada, claro que vamos a tener que aguantarnos hoy viernes por ser cuarenta, vamos a ser penitencia y abstinencia. Así que niños de todos los establecimientos, mil gracias de parte del señor alcalde municipal, Marloqueo Carcac y Honorable Corporación, eso ténganlo por seguro. Gracias, mil gracias por haber salido de sus aulas y decir sí presente ante la convocatoria que hiciera la coordinación técnica número 13 bajo la dirección del profesor Peñezo Echimico. Gracias entonces al señor alcalde municipal por aprobar estos proyectos, está bajo la dirección también y coordinación del profesor Julio González, encargado de la Comisión de Educación y Cultura y Deportes.